Tras darse a conocer la información de que más de 77 mil imputados fueron abandonados por los abogados en el marco del proceso legal, el secretario general de la provincia de Duarte del Colegio de Abogados, Ridalmi Rodríguez, sostiene que rara vez los defensores abandonan a sus defendidos en la provincia de Duarte, por lo que duda la veracidad de la información. Bueno, en nuestra sesional es rara vez que se produce un abandono o un desistimiento de la defensa de un abogado privado y que envíen el imputado a la Defensoría Pública, pero aquí sí se da que la Defensoría Pública anda buscando los clientes, anda buscando los imputados para asumir la defensa. El Colegio de Abogados, tanto a nivel nacional como en esta sesional, tenemos una lucha constante con esa práctica desleal, ¿Por qué? Porque la Constitución establece que cuando la persona no pueda pagar un abogado, entonces la Defensoría Pública asume la defensa, pero en el caso de aquí, la Defensoría Pública va a los cuarteles, a la Fortaleza y aquí a la Preventiva del Palacio de Justicia a buscar los clientes, cosa que va en detrimento del ejercicio de la abogacía. Dice que sobre las bases de los contactos que tiene con secretarios de colegios de otras provincias, allí tampoco es común la práctica. No, esa información es inexacta, ¿por qué? Porque nosotros como tenemos contacto con el territorio nacional, con los secretarios generales, esa práctica no es así. Yo creo que esa es una manipulación de la información de personas que quieren indicar una cifra para ser los héroes. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.